Señoras y señores, y grávenlos, compañeros, Enrique Alfaro, el gobernador de Movimiento Ciudadano en Jalisco, se baja de la contienda rumbo al 2024. Dice que no anda buscando hueso y definitivamente se baja el gober, se baja rumbo al 2024. Vea y escuche. No voy a fallarle a los jaliscienses. Por todo esto, he decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar a mi Estado, en defender a Jalisco. Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos de oposición, con la esperanza de que en algún momento reaccione. Si así sucede, pueden contar conmigo para apoyar, desde donde me toque, en la construcción de una alternativa para México. Tengo bien definidas. Con esa musiquita hasta ganas de llorar, Dan. ¿Qué pasaría que Enrique Alfaro, tan, tan machote él, sobre todo cuando está frente a las reporteras, a las colegas periodistas, pero se baja de la contienda. ¡Ay, mamacita! ¡Ay, nanita! Diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues Meco, en otro momento político del día, grávenme muchachos. Resulta que Meco, digo, ¿qué digo? Marco Cortés, presidente nacional del PAN, lanza un llamado a Movimiento Ciudadano y aplaude que miembros de Movimiento Ciudadano quieran alianza. Dante Delgado, el gerente de Movimiento Ciudadano, el Movimiento Naranja, ha dicho que no, que ni con el Titanic, ni con el PRI, ni con nadie. Pero bueno, Clemente Castañeda, el senador del Movimiento Ciudadano, abrió la puerta a apoyar a Xochitl Gálvez si era la candidata del PRI-ANRED. Bueno, pues este es el llamado de Meco, digo, ¿qué digo? Marco Cortés a los del Movimiento Naranja. Pues yo le di la bienvenida a la opinión de Clemente Castañeda, porque tiene que haber sensatez de todas las partes. Para poder construir el proyecto más amplio, nuestro Consejo Nacional en el PAN nos mandató, construyan el bloque opositor más amplio posible, con todos aquellos partidos que quieran corregir el rumbo de México y que denuncien con claridad que las cosas van de mal en peor. Y por eso es que nosotros estamos en la búsqueda de que no solo seamos tres partidos con la sociedad, sino que pudiéramos ser cuatro o más partidos con la sociedad civil, juntos, para poder corregir el rumbo. Entonces, enhorabuena, porque ya empieza a haber voces públicas que dicen que debe construirse de forma conjunta, también con el partido de MC. Sí. Y nosotros, yo lo que les puedo decir es que desde el 2021 eso ya ocurría. Ya había quienes sí querían que construyéramos juntos rumbo a la Cámara de Diputados. De haber ido juntos en el 2021, hoy México tendría una Cámara de Diputados con mayoría opositora. Hoy México tendría más de 251 diputados, no los 225 que pudiéramos tener todo el bloque opositor juntos. Y eso hubiera sido una gran diferencia para México. Bueno, no sé si Dante Delgado ya le contestó a Marco Cortés, pero el que sí fue contundente fue Samuel García, el tiktokero mayor por allá en Nuevo León. El gobernador tiktokero Samuel García de plano le dice a Meco y sus muchachos, con ustedes, ni a la esquina, con el PRIAN, ni a la esquina, dice Samuel García, el gobernador de Nuevo León de Movimiento Ciudadano. Esa pregunta hasta ofende. Respeto mucho a Clemente, es mi amigo, le digo hasta compadre, pero yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y el PAN. Son nuestros enemigos. Vean aquí en Nuevo León cómo todos los días están jodiendo. Quiero ver a Chale mañana aplodiendo esto. A ver si no se ha ido a Madrid o de vacaciones. Quiero que me reconozcan los logros en economía. A ver si un día se dignan de dejar de joder y ayudar a Nuevo León a salir adelante. No hay un día que le marquen a mis secretarios a decirles en qué ayudo. ¿Cómo le hacemos para hacer una ley que genere más inversión? No hay un día uno que esos partidos no se dediquen a joder y a corromper porque están podridos llenos de factureras de tranzas de robos. Entonces que me pregunten a mí Samuel García que qué opino de ir con el PRI ni a la esquina subrayado en bold y en itálicas. No hay manera de que convivamos con esa vieja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León y al país. No hay manera. Al menos yo, Samuel, no hay manera. Yo le digo a Nuevo León o le pregunto a Nuevo León ¿qué opinan ustedes? Ahorita, fíjense, con ellos en contra, con el Congreso en contra, con la Fiscalía en contra, que no ha hecho más que corretear a mis secretarios, juicios políticos, juicios de procedencia, con derechos humanos en contra, con el Poder Judicial en contra, con todo eso en contra del PRIAN. Miren cómo vamos. O sea, les digo, en buena lid, como neolonés, como amigo, miren cómo vamos con todos y ellos. Imagínense, Nuevo León. Nada más imagínense cómo nos iría, cómo estaríamos el día que saquemos a la vieja política del Congreso, que ya no haya PRI y PAN en el Poder Judicial, que ya no esté en la Auditoría Superior del Estado secuestrada por Paco, que ahorita anda oído, por cierto, ya se peló Estados Unidos el malandro. Entonces, para mí, Samuel, que logré ser diputado sin alianza con PRI y PAN, que logré ser senador sin alianza con PRI y PAN, y que logré ser gobernador con y sin y a pesar del PRI y el PAN, por supuesto que no es ni opción y por eso digo la pregunta ofende. Pero es muy importante que se mande un mensaje. de Samuel García, gobernador de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, no al PRI y al PAN y los llama corruptos. Ahí te hablan, Solchitl. Ya no solamente es el presidente, gente de la 4T, periodistas como tu servidor que te estamos diciendo ¡Date cuenta, Mica! En fin, ahí están las declaraciones de Samuel García. Déjeme darle una repasadita a las actividades de las corcholatas, de los aspirantes.